Gracias al Señor entonces por su palabra vamos a concentrarnos hoy en este texto que relata el momento en que los sacerdotes partiendo por el sumo sacerdote Aarón y luego sus hijos fueron consagrados fueron dedicados para el servicio de la casa del Señor para el servicio del tabernáculo como sacerdotes de Dios. Ayer dijimos que el sacerdocio del Antiguo Testamento es una figura, es un tipo del sacerdocio de todos los creyentes o de todos los santos como se retrata o se afirma en el Nuevo Testamento. Leímos varios textos que nos dicen que nosotros somos la casa de Dios por un lado la casa de Dios y por otro lado somos el sacerdocio que sirve en la casa de Dios todos nosotros y que la iglesia entonces es ahora ese nuevo sacerdocio espiritual que está llamado a ministrar y a servir al Señor basado por supuesto a partir de la tipología de las figuras o de las sombras del Antiguo Testamento. En el texto que leímos que es el libro de Levítico, el momento en que Moisés consagra a los sacerdotes, observamos ayer que la consagración comienza con primeramente Aarón que es el sumo sacerdote y luego los hijos de Aarón y explicamos que Aarón y sus hijos entonces eran el sacerdocio escogido y que el fundamento del sacerdocio o la base del sacerdocio está en el parentesco con Aarón, es decir Aarón y sus hijos, la descendencia de Aarón, los hijos de Aarón son los únicos que podían ministrar o servir en el sacerdocio en Israel y eso nos dice que es un requisito esencial o fundamental para el servicio en la casa de Dios, el tener esta relación o esta este parentesco con el sumo sacerdote. Ahora por supuesto observamos también que Aarón es un tipo, es una figura del Señor Jesucristo como verdadero sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que no es el templo físico material, sea el tabernáculo o el templo de Salomón, sino que somos nosotros, la verdadera casa son los hijos de Dios donde Dios habita por su espíritu. Entonces en esa casa Jesucristo es el hijo, es el sumo sacerdote sobre la casa de Dios, eso dice el libro de los hebreos. De hecho el libro de los hebreos o a los hebreos, la carta a los hebreos está completamente enfocada en el sacerdocio o el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo como siendo mejor o superior en todo sentido al sacerdocio de Aarón. Entonces cuando leemos sobre Aarón y la unción de Aarón como sumo sacerdote estamos teniendo tipológicamente o está allí representado tipológicamente el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vimos que existe en la tipología de Aarón respecto al Señor un contraste, es decir, hay elementos que son positivos respecto al Señor o que reflejan positivamente el sacerdocio del Señor, pero también hay elementos que por contraste destacan el sumo sacerdocio del Señor. ¿A qué me refiero? A que Aarón, como dice el libro de los hebreos, era un hombre débil como nosotros, un hombre pecador como nosotros a diferencia del Señor Jesucristo y también un hombre mortal que debía morir y por tanto su sacerdocio no era permanente sino que era traspasado a su descendencia porque obviamente la mortalidad hacía imposible que él fuera un sacerdote permanente o eterno a diferencia del Señor Jesús. Vamos a ver un texto ahí que en la carta a los hebreos que nos muestra un poco mejor esto. En Hebreos capítulo 7 Hebreos capítulo 7 capítulo 7 versículo vamos a leer desde el versículo 22 Hebreos 7 22 por tanto dice el escritor Jesús es hecho fiador o garante de un mejor pacto y los otros sacerdotes, ahí se refiere a los sumos sacerdotes de la ley o según la ley y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, es decir, en la historia de Israel hubo muchos sumos sacerdotes el primero fue Aarón pero después hubo muchísimos sumos sacerdotes hasta el tiempo del Señor Jesús debido a que por la muerte no podían continuar, es decir, eran mortales y por tanto morían y otro debía tomar su oficio un sucesor, más este, es decir, el Señor Jesucristo por cuanto permanece para siempre, es decir, porque no muere tiene un sacerdocio inmutable un sacerdocio que no cambia, que es eterno que no es traspasado de ningún otro por lo cual, y este es el énfasis, por esto es tan importante la inmutabilidad del sumo sacerdocio del Señor por lo cual también, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos hermanos amados este es el versículo clave de la carta a los hebreos usted lo puede pasar por alto y pensar que leyó algo más de tantas cosas que está diciendo el escritor y no darse cuenta que este es el versículo clave de toda la carta porque el gran tema de la carta de los hebreos es la perseverancia de los santos si usted lee la carta con cuidado se va a dar cuenta que este es el gran tema por eso la carta tiene cinco grandes advertencias contra la apostasía o contra el peligro de apartarnos de nuestra fe o abandonar nuestra fe o incluso llegar a renegar de la fe que una vez recibimos hay cinco grandes advertencias por eso comienza hablándonos de ¿qué pasará si nosotros, dice, descuidamos una salvación tan grande? el peligro de descuidar nuestra salvación entonces la pregunta es frente a todos los peligros que nos acechan respecto a perder bueno, no voy a usar la palabra perder descuidar nuestra salvación ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? porque una cosa es que usted haya sido salvo y todos nosotros aquí creo, ¿no? ya hemos sido salvos, ya hemos conocido al Señor como nuestro Salvador ya nuestros pecados han sido perdonados ya hemos sido regenerados por el Espíritu Santo esa era la experiencia de los hebreos todos habían sido salvos habían gustado del don celestial habían conocido el poder de la sangre de Jesucristo en sus vidas todo eso era real pero la pregunta es ¿seremos capaces de perseverar hasta el fin en esta fe? ¿o habrá peligro de que perdamos la fe? que era lo que estaba pasando con los hebreos la respuesta a esa gran pregunta esa enorme incógnita es la carta a los hebreos y la respuesta del escritor inspirado por el Espíritu Santo es que nuestra salvación está garantizada observe, él es el garante el fiador de un mejor pacto el antiguo pacto se basaba en las obras en el esfuerzo, en el mérito en la capacidad humana de perseverar y obedecer y guardar la ley de Dios pero por ese camino nadie lograba llegar al final porque es imposible para un ser humano caído, pecador guardar la ley de Dios íntegramente hasta el final pero el garante de un nuevo pacto de un mejor pacto es Jesucristo ¿y por qué es un garante? ¿qué garantiza? ¿qué es lo que él garantiza? ¿osé ven lo que él garantiza? es porque él vive para siempre es un sumo sacerdote inmutable ¿y cuál es su oficio? él vive para siempre ¿para qué? para interceder por nosotros para interceder a nuestro favor y de esa manera por su mediación por su intercesión constante porque él nunca quita sus ojos de nosotros porque nunca nos abandona porque nunca se aleja de nosotros porque él cuida de nosotros permanentemente él es el que cuida y garantiza que nuestra salvación no se perderá eso dice Hebreos lea con atención el versículo vive para siempre para interceder por ellos y por eso dice él dice por lo cual él puede vea el versículo 25 también salvar perpetuamente ¿se da cuenta? perpetuamente a los que por él se acercan a Dios ¿usted se ha acercado a Dios por quién? por Jesucristo y él garantiza él guarda él cuida y nos cuida para que lleguemos al final de nuestra carrera por eso observe lo que se dice del sumo sacerdote en el capítulo 5 versículo 1 porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres y esa es una condición el sumo sacerdote no puede ser un ángel no puede ser una criatura celestial tiene que ser de la raza humana de la condición humana para poder efectuar la mediación tiene que ser un mediador entre Dios y los hombres y por lo tanto tiene que ser tomado entre los hombres es constituido a favor a favor de los hombres observe el énfasis el sumo sacerdote dice el propósito del sumo sacerdocio o por la razón por la cual es constituido un sumo sacerdote es por causa de los hombres es a favor de los hombres es puesto para en favor de los hombres ese es su oficio para qué para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados claro esa es la función principal del sumo sacerdote era presentar los sacrificios por los pecados que hacían posible la expiación de los pecados o el perdón de los pecados para que los hombres pudiesen aproximarse a Dios hermanos amados ayer nuestro hermano en la noche nos hablaba de esto de que el énfasis de la ley si usted lee con cuidado la ley de Dios se va a dar cuenta que el énfasis es destacar la infinita y perfecta santidad de Dios y en contraste la completa pecaminosidad de el ser humano y eso hace que no podamos acercarnos a Dios de cualquier manera vivimos en una cultura impregnada por decir así de ciertos valores cristianos históricos y a los hombres hoy día les parece que cualquier ser humano puede arrodillarse y orar y ser escuchado por Dios ¿no es cierto? uno en nuestra cultura cristiana o influida por el cristianismo el catolicismo cualquier hombre cree que basta con arrodillarse o cerrar sus ojos y hacer una oración y listo Dios lo va a escuchar pero estamos equivocados no es así como funciona si usted lee el antiguo testamento se va a dar cuenta el tremendo énfasis que hace el antiguo testamento en que nadie puede acercarse a Dios por su cuenta cuando Israel fue sacado de Egipto rescatado de la opresión de los egipcios traído por decir así figuradamente de la muerte a la vida a través del cruce del mar rojo y llevado al pie del monte Sinaí conducido por Moisés para que Dios hiciese un pacto una alianza con ellos la alianza del antiguo pacto ¿te recuerda lo que ocurrió? la presencia de Dios en forma de una nube oscura relampagueante tronante descendió sobre el monte Sinaí el monte Sinaí comenzó a temblar y hubo una orden desde la nube una orden tajante determinante que ninguno podía acercarse al monte o cruzar el límite establecido porque iba a morir nadie se puede acercar a Dios por su cuenta o así no más por decirlo de alguna manera o como se le ocurre a uno nadie cualquiera que traspase el límite morirá inmediatamente y la voz de Dios hablaba desde el monte y era tan terrible la voz porque el monte temblaba y la voz tronaba que los hijos de Israel pidieron que no les hablara más la voz de Dios porque infundía pavor en sus corazones terror en sus corazones oír la voz de Dios que hablaba desde el monte y le pidieron a Moisés que mejor él fuera y hablara con Dios porque no podían dice Hebreo soportar la voz del que hablaba yo le pregunto ¿por qué? ¿por qué? porque somos pecadores y tan radicalmente pecadores que no podemos estar en la presencia de un Dios santo y no tenemos manera de acercarnos a ese Dios santo por eso lo que primero enfatiza el texto o el Antiguo Testamento es que Dios es santo perfectamente santo o como en la visión de Isaías tres veces santo ahora para los que saben hebreos usted sabrá que en el idioma hebreo la manera de los superlativos se construyen agregando repitiendo las palabras o repitiendo los adjetivos me explico en hebreo nosotros tenemos el lugar santo y el lugar santísimo ¿no es cierto? pero en hebreo se escribe así el lugar santo es el lugar santo y el lugar santísimo se dice el lugar santo santo y se repite la palabra y eso significa que es superlativamente santo es decir santísimo si usted quiere decir que algo es bueno tiene que decir el bueno bueno buenísimo o malo es malo malo es malísimo esa es la manera en que los hebreos construyen los superlativos pero observe con atención cuando la gloria de Dios aparece cuando se revela la gloria de Dios a Isaías en el capítulo 6 en el año en que murió el rey Usías vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines y el uno al otro daba voces diciendo santo santo y observe eso ya sería santísimo santo santo es el superlativo santísimo pero los querubines agregan otro santo 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 Dios es hiperlativamente santo es decir su santidad está más allá de nuestra comprensión es más santo de lo que jamás podríamos pensar o imaginar santo 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 bendito sea el Señor la perfección de Dios supera la comprensión humana porque cuando hablamos cuando decimos que Dios es santo creemos que lo que decimos es que Dios es perfectamente por decirlo así Dios posee de una manera máxima todas las perfecciones del carácter moral la santidad es la suma del carácter moral de Dios es infinitamente bueno infinitamente justo infinitamente compasivo y así usted sume todos los atributos morales todos sumados esa es su santidad y hasta más allá de nuestra comprensión comprender cuán santo es Dios amén por eso dice la escritura adorada a Jehová en la hermosura de la santidad hermanos porque para aproximarse a un Dios santo tenemos que ser santos como podríamos acercarnos a esa perfección absoluta infinita que es Dios sin ser santos y por eso dice Isaías espanto sobrecogió a los hipócritas el terror sobrecogió a los pecadores ención quien de nosotros morará junto a las llamas eternas quien de nosotros podrá aproximarse a ese Dios infinitamente santo por eso es tan importante entender el libro de Levíticos porque a través del libro de Levíticos entendemos la suprema importancia de lo que Cristo hizo por nosotros porque como podríamos nosotros pecadores nosotros si nosotros nos aproximáramos a ese Dios santo por nuestra cuenta moriríamos instantáneamente porque el juicio de Dios sobre el pecado caería sobre nosotros la santidad de Dios nos rechazaría a una infinita distancia de él no podemos ese es el sentido de la presencia de Dios descendiendo en el monte Sinaí entregando la ley y haciendo un pacto con el pueblo pero para que ese pueblo pudiera vivir con Dios y Dios con él porque el propósito de Dios era habitar con ellos cómo podría un Dios santo tan santo como es él tan perfecta infinitamente santo habitar en medio de un pueblo pecador entonces fue necesario establecer un camino una mediación una manera en que Dios y el hombre puedan encontrarse sin que ese encuentro destruya al hombre porque por supuesto a Dios no le pasa nada es a nosotros que nos pasa ¿no es cierto? algo terrible si siendo pecadores nos encontramos con el Dios que es santo y entonces había que establecer un medio un método un mecanismo para que el hombre pecador pudiese habitar con el Dios que es santo y para que ese Dios santo habitase con el hombre pecador y ese medio ese mecanismo de mediación es el sacerdocio el sacerdocio existía como el mecanismo el medio que garantizaba que el hombre que los pecadores que somos nosotros bueno en este caso el pueblo israel pudiese de alguna manera acercarse a Dios observe uno no podía acercarse a Dios de cualquier manera si usted quería acercarse a Dios tenía que hacerlo a través de los sacerdotes del sacerdote y el sacerdote tenía que ofrecer diferentes sacrificios que hacían que usted pudiese de alguna manera aproximarse a Dios si usted venía a Dios con las manos vacías no se podía acercar tenía que venir con un cordero o un novillo o una paloma si era pobre tenía que ofrecer un sacrificio para que pudiese para poder que pudiese ser oído o escuchado por el Dios Santo entonces observe cuál es el propósito de Levítico recalcar por un lado la infinita alteridad la palabra alteridad significa la otraidad de Dios respecto a nosotros y por otro lado también el amor de ese Dios que a pesar de eso se acerca hasta nosotros llega hasta nosotros y quiere tener comunión con nosotros y para eso existe y para eso se establece la mediación y dentro de esa mediación la figura del sumo sacerdote es la más importante porque el sumo sacerdote es el jefe de esa estructura mediadora es la cabeza de esa estructura mediadora y es el que garantiza que esa estructura de mediación continúe para que los hombres se acerquen a Dios eso era el Antiguo Testamento y qué características tenía que tener entonces porque era puesto a favor de los hombres es decir Dios para poder tener comunión con el hombre estableció ese sistema sacerdotal del cual la cabeza era el sumo sacerdote con todo el sistema sacrificial que estaba a cargo de ellos para que a través de ellos de ese sistema por decir así el hombre se acercara a Dios y Dios aproximara al hombre y qué características tenía que tener ese hombre según nos dice Hebreos Hebreos 5.1 porque todos somos sacerdotes tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados ahí está para efectuar la mediación y ofrende presente las ofrendas y los sacrificios que hacen que el hombre sea purificado lavado y pueda presentarse ante Dios y observe para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados es decir observe que el sumo sacerdote tiene que ser paciente ¿con quiénes? con los ignorantes con los que no entienden entonces mire que bonito cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo Él es paciente con los ignorantes ese es el Señor es nuestro sumo sacerdote y Él no se pone impaciente con los que les cuesta entender con aquellos que somos lentos para comprender aquellos que no sabemos no tenemos comprensión uno se pone impaciente pero el Señor nunca se pone impaciente con nosotros Él es paciente con los ignorantes y es paciente con los extraviados los que se extravían los que se alejan los que pierden el rumbo las ovejas que se descarrían ¿te acuerdan? cuando Él hablaba de Él siendo el buen pastor aquel pastor que deja las 99 y va tras la que se perdió ese es el Señor paciente con los ignorantes y extraviados porque esa es su función Él ha sido puesto por Dios para garantizar que ninguno de los que Él le dio de las ovejas que el Padre le encomienda se pierda eso tiene que hacer Él esa es su función para eso el Padre lo hizo sumo sacerdote para que ninguno de nosotros se pierda ¿no es maravilloso eso? y por eso Él es paciente con los ignorantes con los extraviados por eso Él no nos abandona por eso no nos deja por eso cuida de nosotros pone sus ojos en nosotros eso significa que Él es nuestro sumo sacerdote cuando usted abre el libro de Apocalipsis tenemos aquella gran visión del Señor el libro de Apocalipsis comienza con la visión de Cristo glorificado la gloria del Señor que aparece se revela a Juan en la isla de Patmos ahora cuando vemos la visión completa vemos que Él aparece como nuestro sumo sacerdote vestido de las túnicas sacerdotal del cinto sacerdotal cumpliendo su función de sumo sacerdote de rey y sumo sacerdote las dos cosas su oficio y Él camina en medio de los candeleros de oro ¿recuerda eso? ¿y qué hace el Señor mientras camina en medio de los candeleros? Él está cumpliendo su oficio su función de sumo sacerdote respecto a su iglesia ¿y qué está haciendo? en el Antiguo Testamento una de las funciones más importantes de los sacerdotes era mantener encendido el candelero y que sus lámparas nunca se apagasen el sumo sacerdote y los sacerdotes que servían con él debían garantizar que la lámpara el candelabro aquella lámpara de siete brazos que estaba en el lugar santo que tenía siete luces o siete fuegos por decir así sobre ella nunca se apagara y dice el texto de Éxodo que este es un estatuto perpetuo el sumo sacerdote debía impedir que las lámparas se apagaran y en el tiempo de Samuel debido a la corrupción del sacerdocio porque el sacerdocio se corrompió en el tiempo de Samuel y los sacerdotes que eran hijos del sumo sacerdote eran impíos en ese tiempo era Elí y entonces ¿qué ocurrió? la lámpara casi se apagó pero Dios no permitió que la lámpara se apagara recuerda eso y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada en el templo del Señor ¿qué ocurrió? Dios llamó a Samuel y a través de Samuel restauró el sacerdocio y restauró a la nación entera en el tiempo del Nuevo Testamento el Señor aparece caminando en medio de las lámparas que son las iglesias cada iglesia en la localidad donde está establecida en la ciudad donde está establecida es un candelero es un testimonio de Jesucristo y su función es alumbrar y dar testimonio y Dios no quiere que esa lámpara se apague ¿y qué hace el Señor cuando camina entre las lámparas? ¿cuál es su función? que la lámpara no se apague así que cuando la lámpara se está apagando ¿qué hace el Señor? la apaga dice no esta lámpara ya no sirve fuera con ella no todo lo contrario él sopla para que la lámpara se encienda él limpia la mecha para que la lámpara no se apague y por eso usted lo ve caminando sobre las iglesias ¿qué hace él? él purifica a las iglesias las limpia las lava las restaura ¿para qué? para que la lámpara no se apague hermano amado él no va a permitir que la lámpara de su iglesia se apague en el mundo nada puede hacer que la lámpara se apague porque él mantiene las lámparas encendidas en este mundo oscuro pero en tu vida personal es lo mismo él no apagará él no quebrará la caña cascada él no apagará el pábilo que humea ¿no dice eso la escritura? ¿qué significa eso? cuando tú ves una caña cascada la caña cascada es la caña que se quiebra entonces cuando tú te apoyas en ella se cae ya no sirve ¿qué haces tú? la tiras y te buscas otra ¿no es así? que sirva pero el señor no tira las cañas cascadas no se deshace de los que se quiebran él los endereza él los restaura porque es nuestro bendito sumo sacerdote y él no va a permitir que te pierdas ¿entiendes? no eres tú no es tu fidelidad no es tu capacidad no es tu propia habilidad para perseverar es él el que garantiza tu salvación y puedes confiar en él sin duda para eso y él no apaga el pábilo que humea o sea ¿ha visto cuando cuando la vela se apaga y empieza a echar humo? ¿y qué hace usted? ya no sirve esta cosa está echando puro humo algunos de nosotros solo tiramos humo ya no alumbramos somos puro humo por ahí ¿no es así? pero ¿sabe qué hace el Señor? no nos apaga ya no sirve este voy a buscar otro no él sopla y vuelve a encender el pábilo que humea bendito sea el Señor tal sumo sacerdote tal sumo sacerdote nos convenía dice el escritor y porque él vive eternamente y porque él es paciente con los ignorantes y extraviados y porque no abandona ninguno de nosotros él puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios ese es nuestro Señor yo estoy haciendo aquí una digresión esto no era mi tema pero sentí que el Señor me estaba hablando ayer diciendo habla sobre eso es importante que la iglesia sepa de quién es Jesucristo nuestro sumo sacerdote ¿amén? y tenemos por eso el libro de los hebreos hace esta afirmación tan maravillosa hermanos dice es como si el escritor de los hebreos después de decir tantas cosas de Cristo termina diciendo hermanos miren el punto principal de lo que venimos diciendo es esto tenemos este sumo sacerdote tenemos semejante tal sumo sacerdote y es nuestro y está constituido a nuestro favor y nunca nos abandonará recuerda la oración sumo sacerdotal del capítulo 17 de Juan allí el Señor ora como nuestro sumo sacerdote en realidad ora por los discípulos por los dos pero en esa oración nos incluye a todos porque dice padre no te ruego solamente por estos sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos esa oración ya no es por el mundo porque él lo dice ya no ruego por el mundo es una oración por los suyos tanto los que están ahí como los que vendrán después es decir por toda su iglesia él está orando como sumo sacerdote como aquel sumo sacerdote que llevaba sobre sí el pectoral con las doce tribus de Israel encastadas en piedras recuerda eso las lleva sobre su corazón porque así es el texto pondrás las piedras sobre su corazón para que lleve en su corazón a los hijos de Israel y Cristo nos lleva sobre su corazón a todos a ti hermano esto no es general no es colectivo es personal te lleva a ti sobre su corazón y no te olvida nunca y ora por ti intercede por ti ante el Padre y él nunca deja de interceder por nosotros y así Jesús aparece intercediendo por los suyos en el capítulo 17 Padre yo te ruego por estos y no solo por estos sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que sean unidos y fíjese lo que dice él cuál es la cuenta que rinde ante el Padre Padre de los que me diste no perdí ninguno piensa en eso Padre de los que me diste no perdí ninguno excepto el hijo de perdición pero él se perdió no porque yo lo perdí sino porque nunca fue mío ¿se entiende esto? ¿se entiende eso? Judas nunca fue de Cristo así que él no lo perdió él ya estaba perdido por eso lo llama hijo de perdición Judas nunca fue salvo Judas siempre estuvo perdido y nunca dejó de estar perdido y por eso se perdió pero a los que tú me diste los que yo salvé de esos no perdí ninguno un día en la eternidad el último día el Señor Jesús presentará a la iglesia al Padre y dirá Padre de los que me diste no perdí ninguno porque él es un sumo sacerdote eficaz amén y vive eternamente para salvar a los que por él se acercan a Dios bendito sea el Señor muy bien de ese sumo sacerdote nosotros recibimos el sacerdoce él nos hace sacerdote juntamente con él así como él nos hace reinar juntamente con él y nos hace sentarnos con él en el trono en los lugares celestiales también nos hace nos imparte o nos participa su sacerdocio y eso es lo que estamos viendo en el libro de Levítico ahora vamos a seguir ahí un poquito en en hebreo capítulo 7 mire lo que dice versículo 26 7 26 porque tal sumo sacerdote nos convenía santo a diferencia de darón que no era santo era un pecador como nosotros pero este es santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos esa expresión apartado de los pecadores tiene que ver con la consagración sacerdotal los sacerdotes eran consagrados a Dios para apartarse precisamente de los pecadores para poder mediar entre Dios y el pueblo pecador se requiere una persona apartada separada y todos los símbolos de la consagración incluyendo las vestiduras y la ropa de ellos y todo lo demás tenía como fin enfatizar esto ellos habían sido apartados separados de los pecadores para cumplir su función y su servicio pero este es el sumo sacerdote Cristo no solo apartado en un sentido ritual que era el caso del antiguo testamento era meramente ritual pero aquí en su carácter en su persona en la totalidad de su naturaleza humana perfecta él era santo y apartado de los pecadores sin mancha y hecho más sublime que los cielos que él no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes del antiguo pacto de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo es decir ya no es necesario ofrecer sacrificios continuos constantes por los pecados por el sacrificio del holocausto de esto de aquello no un solo sacrificio en uno solo cumplió todos los sacrificios del antiguo testamento en uno solo el suyo y de una vez y para siempre porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres pero para la palabra del juramento posterior a la ley al hijo hecho perfecto para siempre y entonces viene el ocho que ya mencionamos ocho uno ahora pues el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos a diferencia del otro sumo sacerdote que estaba en la tierra y desde la tierra por decir así invocaba el cielo este está en el cielo estar sentado a la diestra de Dios tiene acceso inmediato directo está cara a cara con Dios allí está ese sumo sacerdote nuestro el cual se sentó a la diestra de la majestad de los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo quien levantó el señor y no el hombre la verdadera casa de Dios porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer así que si estuviese sobre la tierra hablando del señor Jesús ni siquiera sería sacerdote habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley en el tiempo de Jesús aún estaba el templo en pie y aún funcionaba el sacerdocio arónico pero esto dice sirven a lo que es figura y presta atención aquí figura y sombra de las cosas celestiales como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo que fue te fue mostrado en el monte entonces ¿qué quiere decir aquí hebreos? que todos esos sacrificios que se se realizaban en el templo en el tabernáculo en el altar y todas aquellas aquellas ofrendas y toda la función de los sacerdotes y todos los oficios y las cosas que hacían los sacerdotes eran sombras eran figuras eran tipos de la realidad celestial y eterna y hoy día ya no estamos más en el tipo sino que estamos en la realidad por lo tanto al leer el Antiguo Testamento tenemos que entender no el hecho mismo del Antiguo Testamento no quedarnos allí con los hechos los sacrificios específicos sino con su significado ¿qué representa? porque todos esos sacrificios fueron cumplidos y realizados los dice el escritor de los hebreos en un solo sacrificio hecho una vez y para siempre y ese sacrificio es el sacrificio de Cristo entonces es el mismo Nuevo Testamento el que nos autoriza a interpretar así el Antiguo Testamento entonces vamos a volver ahí a Levíticos 8 y ver cómo ocurrió la consagración porque lo que estamos hablando es de la consagración de los sacerdotes o de la separación de los sacerdotes para el oficio o el servicio a Dios y ya vimos que lo primero que ocurre es la dedicación la consagración y la unción del sumo sacerdote porque Cristo obviamente es primero que nosotros y Él nos antecede y de Él tomamos nosotros el servicio y el ministerio por lo tanto se destaca la figura del sumo sacerdote como hemos hecho ahora recientemente y luego viene la consagración de los hijos de Aarón versículo 13 dice entonces después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas aquí hay el punto de partida es esta ellos son vestidos de una manera especial en términos rituales significa que ellos son separados y son identificados como gente separada consagrada fácil usted lo ve en la calle ¿no es cierto? y ve a un hombre vestido de esa manera y sabe que es un hombre dedicado consagrado 100% al servicio de Dios por lo tanto las vestiduras tenían esa función ritual de destacar la separación completa que ellos tenían respecto al resto del pueblo pero claro en el Nuevo Testamento ya no tenemos túnicas rituales o vestidos especiales y nadie tiene que vestirse de una manera especial para representar su dedicación su consagración o su separación para Dios aunque usted sabe que la Iglesia Católica eso se instituyó ¿no es cierto? los sacerdotes y los monjes y toda esa gente se vestían de manera diferente pero en el Nuevo Testamento la verdad ya no es necesario porque esas vestiduras ya no son físicas ya no son visibles ya no son tangibles sino que son vestiduras espirituales hemos sido santificados colocados separados en Cristo y puestos bajo una o hemos sido consagrados a Dios por medio de la muerte de Cristo y por lo tanto ya estamos separados ya le pertenecemos a Dios y eso es lo que representan en primer lugar esas vestiduras pero el versículo 14 nos dice lo siguiente y tenemos tres pasos ustedes recuerdan que en el versículo 2 del capítulo 8 se mencionan los elementos de la consagración las vestiduras el aceite de la unción ya hablamos de eso ayer de la obra del Espíritu Santo el becerro de la expiación los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura y ahora a continuación se nos muestra el orden en que cada uno de estos elementos se utiliza para realizar esta consagración lo primero que aparece es que Moisés rocía el aceite de la unción luego los viste con las vestiduras inmediatamente entonces vienen los sacrificios vea el primer sacrificio el primer sacrificio es el becerro de la expiación el versículo 14 luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él el primer sacrificio es el sacrificio de la expiación ¿por qué? porque nadie puede acercarse a Dios y mucho menos servir a Dios si sus pecados no han sido expiados las vestiduras en la escritura que aparecen primero acá en el orden las vestiduras en la escritura representan dos cosas primero representan nuestro estado o nuestra condición delante de Dios si somos justos o injustos a los ojos de Dios cuando somos vestidos de vestiduras blancas por ejemplo en Apocalipsis recuerdan que la multitud está vestida de ropas blancas y aquellos son los sacerdotes que se acercan a cultuar a servir a Dios perpetuamente en su templo allá en el cielo esa es la visión del capítulo 7 y se nos dice que están vestidos de ropas blancas o vestiduras blancas y eso nos habla de en primer lugar que han sido lavados lo dice después por la sangre del cordero eso nos habla de la justificación han sido justificados ahora vamos a entender un poco más qué significa eso pero esto nos habla de la justificación o de la expiación la sangre del cordero nos habla de la expiación y el fruto de la expiación que es la justificación yo sé que estas son palabras que estamos acostumbrados a ir y a veces parecen muy técnicas cuando uno lee el libro de Romano y nos habla de la expiación de la propiciación y todas esas palabras a uno le cuesta un poco entender qué significan pero créanme son esenciales para la vida de cristianos entender estas cosas es fundamental si uno no entiende estas cosas es imposible que avance en la vida cristiana en la vida con el Señor porque son los fundamentos de la vida cristiana y es muy importante que ellas sean comprendidas pero no solo comprendidas en un momento usted dice ah sí yo hace 20 años atrás yo entendí eso no 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 usted tiene que entenderlo ahora tiene que ser vigente y real en su corazón permanentemente tienen que estar estas cosas siempre delante de nuestro corazón y delante de nuestros ojos porque es por ellas que nos mantenemos en comunión y en unión con Cristo si ellas desaparecen de nuestra vista nos volvemos legalistas o nos volvemos ritualistas o religiosos y la causa de la religiosidad y el ritualismo y el legalismo en la iglesia es que perdemos de vista las verdades esenciales del evangelio entonces lo primero somos pecadores y somos más pecadores de lo que jamás nos atrevimos a reconocer algunas personas creemos que algo bueno puede haber en nosotros pero no no hay nada bueno y por eso los reformadores cuando comenzaron a predicar el evangelio y recuperaron la verdad de la justificación por la fe hablaron de o enseñaron sobre lo que ellos llamaron la total o completa depravación de la naturaleza humana y completa depravación no significa que somos tan malos que no somos capaces de hacer nada bueno no es tan así ni es tan radical por supuesto que a nivel humano somos capaces de hacer cosas buenas aún amamos a nuestros hijos cuidamos de las personas que queremos hacemos algunas cosas buenas nos comportamos de una forma medianamente razonablemente buena con los vecinos siempre y cuando los vecinos no nos hagan algo que nos parezca mal y así sucesivamente entonces de alguna manera no somos tan malos bueno eso a nivel humano pero a los ojos de Dios y ante la vista de aquel que es santo y tres veces santo somos completamente depravados porque Dios si sabe exactamente quienes somos y sabe que ese barniz de bondad o de no voy a decir bondad es menos que bondad es como de civilidad o humanitarismo como dice como lo describe Lucas a los habitantes de la isla aquella cuando dice los habitantes de Malta eran humanitarios eran buenas personas no les alcanzaba para ser buenos eran buenas personas eran eso bueno eso sí pero Dios que vea hasta lo profundo de nuestro ser sabe cuán corrompidos y contaminados estamos por el pecado y que cada fibra de nuestro ser está corrompida está contaminada está dañada por el pecado y que incluso en nuestros mejores actos de bondad está el pecado presente que cuando amamos a otros también nos amamos a nosotros mismos y cuando hacemos el bien para otros de alguna manera estamos buscando beneficiarnos a nosotros mismos ¿no es así? no somos pecadores y que siempre de alguna manera en los mejores actos de nuestra vida se cuela el egoísmo el egocentrismo la búsqueda de la propia ventaja propia y la ganancia propia y etcétera estamos corrompidos por el pecado pero lo peor de todo no es eso eso no es lo peor lo peor de todo es que somos incapaces de acercarnos a Dios por nosotros mismos que en lo profundo de nuestro ser de nuestra naturaleza humana caída y corrompida odiamos y aborrecemos a Dios parece fuerte ¿verdad? pero esa es la condición del ser humano usted lo puede ver en el libro de Génesis ¿qué fue lo primero que hizo Adán o hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿qué fue lo primero? se escondieron de Dios la presencia de Dios se les volvió insoportable porque de ahora en adelante Dios era el juez el que los condena el que los acusa o así se sienten ellos sienten que Dios ya no es su amigo es su enemigo y por eso la escritura dice que éramos enemigos de Dios por naturaleza y éramos hijos de ira por naturaleza es decir completamente es más en Tito Pablo dice que éramos aborrecedores de Dios odiábamos a Dios por supuesto eso lo podemos disfrazar de religiosidad y un montón de cosas pero en el fondo en el fondo donde solo Dios ve y conoce el corazón humano somos completamente depravados y pecadores por eso no podemos acercarnos a Dios pero no solo porque somos pecadores en nuestra naturaleza o esta disposición hacia el pecado sino porque hemos pecado o sea no solo somos pecadores sino que hemos pecado y ofendido a Dios de todas las maneras posibles hemos transgredido su ley hemos desobedecido su ley hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios ha dicho que hagamos por lo tanto somos pecadores y culpables a los ojos de Dios somos transgresores y por lo tanto merecemos el justo castigo de Dios por nuestros pecados estamos bajo la ira de Dios y por eso dice Romanos 3.23 porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios ¿cómo podríamos nosotros servir a Dios? ¿sobre qué fundamento podríamos servir a Dios? ¿cómo podría Dios aceptarnos en su servicio si somos pecadores en ese grado y hasta ese punto? por eso entonces el principio o el fundamento de la consagración no está en nosotros la base de la consagración no está en nosotros no es que nosotros podemos consagrarnos a Dios porque no podemos en el mismo momento en que usted dice Señor hágase tu voluntad estás diciendo en lo profundo de tu corazón en realidad voy a hacer mi voluntad ¿no es así? en ese mismo acto en que tú le dices le prometes a Dios hacer lo que Él quiere tu corazón está diciendo pero voy a hacer lo que yo quiero porque así somos pecadores por lo tanto no está en nosotros el poder de consagrarnos a Dios tú no tienes el poder de tú mismo por ti mismo consagrarte y someterte a la voluntad de Dios no puedes en realidad ni siquiera nos gusta la voluntad de Dios además le tenemos miedo a la voluntad de Dios yo siempre cuento esta historia un poco graciosa pero es verdad me pasó cuando yo era joven yo tenía miedo de pedirle al Señor que se hiciera su voluntad respecto a la mujer con la que me iba a casar y lloraba Señor hágase tu voluntad pero me daba miedo ¿y sabe por qué? porque yo decía a lo mejor el Señor hay una hermana con la que nadie se quiere casar y el Señor decía mira ahora que tú estás orando yo tuve esa hermana tuya la más complicada de todas yo no me atrevía a decirle al Señor ahora parece un chiste pero yo oraba en serio y yo sentía ¿por qué? porque tememos a Dios y a su voluntad así es el pecado no nos gusta su voluntad tememos a su voluntad nos apartamos de su presencia por eso es imposible que tú y yo nos podamos consagrar a Dios la consagración nunca parte en el hombre nunca nace en el hombre no es que yo vengo y me pongo y me arrodillo y digo Señor voy a hacer tu voluntad te voy a servir etcétera es imposible para nosotros hacer eso la consagración siempre comienza con lo que Dios hace por nosotros Dios actúa primero Dios se mueve primero Dios nos llama primero Dios nos aparta primero para sí Él hace primero nuestra consagración se basa en lo que Dios hace primero por nosotros y no podríamos servir a Dios si Él no actuara primero a nuestro favor por lo tanto ¿qué es lo primero que Dios hace por nosotros? lo primero que Él hace es expiar nuestros pecados eso es lo primero que Él hizo por nosotros en Cristo porque todo lo que Dios hace por nosotros en realidad lo hizo en Cristo y la obra de Dios en nosotros no es directa sino en su Hijo en su Hijo Él hizo y actuó primero a nuestro favor y lo que Él hace primero es expiar es expiar nuestros pecados por eso observa lo que dice versículo 14 luego hizo traer el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre Él después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y lo hizo arder Moisés sobre el altar mas el becerro su piel su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento como Jehová había mandado a Moisés y este es el primer sacrificio el sacrificio de expiación y esto nos habla del primer aspecto de la obra de Cristo en la cruz la expiación del pecado ¿qué significa que Él hizo expiación por nuestros pecados? significa que nosotros estábamos bajo la justa ira de Dios eso significa que merecíamos que Dios nos apartara eternamente de Él en castigo por nuestros pecados que el castigo como dice la escritura el pecado es la muerte y la muerte no es simplemente la muerte física eso es simplemente un paso en la muerte y no es la peor de las muertes hay algo mucho peor que la muerte física entre paréntesis vivimos en un mundo tan materialista que la gente de este mundo que vive solo para el aquí y el ahora y que cree que todo lo que existe en este universo físico material y con la muerte se termina todo creen que la muerte física es lo peor que les puede pasar créanme que no es lo peor hay cosas mucho peores que la muerte física existe un infierno de separación eterna de Dios que es infinitamente peor que la muerte física así que nosotros estamos destinados a esa condenación a esa eterna separación de Dios por causa de nuestros pecados como justo y por favor entendamos esto justo castigo por el pecado no es que Dios sea arbitrario sino que es lo que Él como juez justo tiene que realizar porque Él es el juez de toda la vida humana es el juez de toda la tierra y como pregunta Abraham el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo ¿será que Dios puede ser injusto? si Él pasa por alto nuestros pecados y no nos castiga Él está siendo injusto imagínense que un juez de este mundo de esta tierra de nuestra sociedad un juez llega ahí un criminal ¿no es cierto? y ha transgredido todas las cosas y ha sido un criminal un asesino y cuantas cosas más y el juez dice mire yo soy tan bondadoso y soy tan bueno que te perdono puedes salir libre por la vida ¿fue justo ese juez? no fue completamente injusto y de hecho tiene un nombre se llama prevaricación cuando un juez no hace cumplir la ley y no ejecuta la ley ese juez está prevaricando y tiene que ser destituido bueno esa es la teoría no sé si la práctica pero en teoría debiera ser destituido porque está no está aplicando la ley y Dios tiene que aplicar la ley porque Él es justo porque Él es perfecta e infinitamente justo y si Él no castigara al pecador sería un juez injusto por lo tanto hermanos este es el fundamento de la expiación Dios es el juez justo y nosotros merecemos por nuestros pecados ser condenados ser separados apartados de Dios y entregados a un castigo de eterna separación de Dios eso merecemos pero Dios no ha hecho eso es decir ha hecho justicia porque Él no puede dejar de hacer justicia entonces la pregunta es ¿cómo reconciliar? por un lado Dios es justo y tiene que hacer justicia y por otro lado Dios es bueno y nos ama y tiene compasión de nosotros y quiere no quiere que nos perdamos quiere que nos salvemos quiere salvarnos pero ¿cómo Él puede salvarnos sin dejar de ser justo? esa es la gran pregunta que responde la expiación esa es la gran pregunta que la cruz responde que Dios que Dios sigue siendo justo y continúa siendo infinita y perfectamente justo pero a la vez nos salva eternamente y nos perdona sin dejar de ser justo ¿cómo hace esto Dios? y entonces viene la expiación Aarón y sus hijos bueno aquí Aarón por supuesto ya no es figura de Cristo porque Él también necesita el sacrificio de la expiación y Cristo no necesitaba sacrificio alguno para expiar sus pecados porque Él era santo y sin pecado pero ellos vienen y ponen sus manos sobre un animal un becerro poner las manos sobre un animal significa identificarse significa identificación el primer sentido de la imposición de manos no es delegación es identificación o si usted quiere sustitución hay un intercambio aquí cuando ellos ponen sus manos lo que hacen ellos es depositar sobre ese animal sus pecados se intercambian los roles en ese acto en ese acto ese animal recibe sobre sí todos los pecados de los hombres ¿se entiende? hay un intercambio allí y por lo tanto carga con los pecados de Aarón y sus hijos y entonces inmediatamente es sacrificado es degollado y eso significa que él recibe el animal toma el lugar del pecador y lo sustituye y por lo tanto muere la muerte que el pecador merece si el castigo del pecado es la muerte entonces la muerte del animal significa que en ese animal el pecador está siendo está recibiendo el justo castigo por sus pecados solo que es por sustitución es decir no es él sino el animal quien es castigado el lugar del pecador y al degollarlo porque el animal es degollado significa que la sangre sale de él es vertida en la tierra pero no se deja verter en la tierra como usted ve ahí no cae directamente en la tierra sino que debe ser recojida porque es una sangre preciosa es la sangre de la expiación ¿qué significa la sangre? vida por vida una vida ha sido ofrecida en lugar de otra una vida ha tomado en lugar de otra una vida ha sustituido a otra y ha sido sacrificada en lugar de otra para que esa otra vida sea perdonada y no reciba castigo ni muerte otro ha sido sacrificado y la sangre es el testimonio es el testimonio de la vida que ha sido sacrificada y derramada porque la vida de todo ser vivo está en su sangre la sangre derramada significa que una vida ha sido castigada una vida ha sido cegada una vida ha sido terminada para que otro pueda seguir viviendo ¿ya pensó en eso? pero esto es una figura es solo una figura Moisés tomó la sangre lo primero que hizo es tomar la sangre y la esparció y el altar de los sacrificios tenía cuatro puntas cuatro cuernos y la puso sobre los cuernos del altar y purificó el altar y después dice derramó también la sangre al pie del altar para purificarlo la sangre fue derramada en primer lugar sobre el altar ahora todo esto es tipológico y ¿qué significa? el altar es una figura de la cruz de Jesucristo siempre que usted encuentra el altar lo que usted encuentra es la cruz una vida fue tomada una vida fue puesta en lugar de la nuestra pero aquí ya no fue un cordero un animal un becerro porque esos sacrificios dice Abrio en realidad no podían quitar el pecado pero el verdadero cordero la verdadera víctima el verdadero becerro de la expiación fue nuestro Señor Jesucristo él es el verdadero cordero él es el verdadero becerro él es el sacrificio verdadero hacia el cual apuntan todos los sacrificios levíticos del Antiguo Testamento todos ellos apuntan tipológicamente a ese único y bendito cordero de Dios a ese único y bendito sacrificio que es el Señor Jesucristo Él tomó nuestros pecados nuestros pecados fueron traspasados a Él fueron puestos sobre Él Él tomó nuestro lugar nos sustituyó hermanos esta es la idea central de la expiación sustitución alguien tomó tu lugar alguien tomó tu lugar en la cruz alguien tomó tu lugar en la muerte alguien tomó tu lugar en el castigo alguien fue sacrificado en tu lugar fue castigado en tu lugar fue herido en tu lugar fue muerto en tu lugar para que tú no murieras jamás lo entiendes y quien tomó ese lugar no fue un animal fue el bendito Hijo de Dios que se hizo carne para tomar nuestro lugar en la cruz esa cruz era tuya y era mía esa cruz era nuestra allí todos nosotros merecíamos morir pero no murimos porque Él murió en nuestro lugar Él tomó sobre sí todos tus pecados todas tus transgresiones todas tus ofensas todas tus rebeliones eso significaba la imposición de manos sobre el animal y fue castigado en tu lugar y la vara de la ira de Dios cayó sobre Él para que no cayera nunca sobre ti y eso significa propiciación nos oídos esa expresión Él hizo propiciación ¿sabes? lo que significa hacer propiciación es apartar la ira de Dios hacerla a un lado Él apartó la ira de Dios de nosotros Él hizo imposible que la ira de Dios cayera nunca más sobre nosotros nunca por toda la eternidad podrás ser castigado por tus pecados ¿lo entiendes? algunos hermanos no lo entienden y creen Dios me está castigando no Dios nunca más te va a castigar por los pecados Dios disciplina Dios corrige pero no castiga porque el castigo cayó sobre Él y la ira completa de Dios cayó sobre Él y al caer sobre Él nunca más caerá sobre ti eso es expiación es sustitución alguien tomó tu lugar alguien murió tu muerte alguien pagó por tus pecados y ese es Cristo y la sangre de Él fue derramada ahora observe que este detalle tan hermoso del texto la sangre fue puesta en primer lugar sobre el altar para purificar el altar para que pudiesen hacerse sacrificios sobre el altar ahora piense un momento en esto ¿dónde murió Jesús? por supuesto no en un altar ¿dónde murió Jesús? en una cruz pero antes de que Cristo muriera en la cruz ¿qué era la cruz? ¿qué significaba la cruz? era un lugar de tortura de muerte de maldición de condenación allí morían los peores criminales según el imperio romano cuando el imperio romano quería matar una persona ¿qué hacía? decía pero quería matarla de manera ejemplar porque era una persona realmente mala ¿qué hacía? la crucificaba así que la cruz era un símbolo de tortura de muerte de extrema maldad pero porque la sangre de Cristo fue derramada sobre ella la cruz cambió de significado para siempre y es el lugar donde Dios reconcilia a los pecadores consigo mismo purificó el altar para reconciliar sobre él ¡qué maravilloso hermano! sobre esa cruz sobre ese elemento de tortura la sangre de Cristo fue yo y manchó la cruz y la constituyó en el instrumento eterno de reconciliación y salvación para todos los hombres por eso dice el himno ¡oh yo siempre amaré esa cruz! cuando los romanos pensaban en una cruz hay un famoso escritor romano Cicerón que dice así horrenda y horrible forma de muerte eso era para un romano una cruz lo peor de hecho en inglés hasta el día de hoy para hablar de un dolor insoportable que no se puede ni expresar con palabras dicen es un dolor excruciante de cruz viene de la cruz porque no había forma más horrible de morir que morir crucificado la tortura de la muerte en la cruz era incomparable a cualquier otra forma de muerte y esa cruz horrorosa para los romanos se convirtió en el símbolo de la redención de la esperanza y de la salvación para toda la raza humana porque un día la bendita sangre del Cordero de Dios manchó la cruz ¿no es eso maravilloso? ¿por qué las personas llevan cruces colgadas en su cuello? ¿cuántos de ustedes tienen una cruz colgada en su cuello? ¿hay alguno por ahí? ahí hay una hermana ¿por qué lleva una cruz? ¿ha visto alguna vez a un hombre con una silla eléctrica colgada en su cuello? ¿o a uno por ahí con una horca colgada en su cuello? ¿una guillotina colgada en el cuello? ¿por qué? la cruz es eso y peor que eso ¿pero por qué llevamos una cruz? ¿y por qué hay lugares donde la gente pone cruces arriba? templos con cruces o cruces en las puertas ¿o por qué cuando los hombres mueren hay una cruz clavada en la tumba? porque él con su sangre santificó la cruz la purificó para que Dios en ella reconciliase a los hombres eternamente consigo mismo así que la cruz ya no es un símbolo de terror de horror ni de muerte sino que es un símbolo de esperanza de fe y de redención eterna para la humanidad y por eso en las guerras las personas que asistan a los a los moribundos y a los que están muriendo y a los soldados heridos llevan una cruz roja porque Cristo santificó la cruz para reconciliar sobre ella al mundo con Dios esa es la sangre de la expiación eso es lo que el Señor hizo por nosotros es la cruz y por eso dice el himno yo siempre amaré esa cruz yo siempre amaré aunque los hombres desprecien la cruz y se rían de la cruz y les parezca algo terrible yo siempre amaré esa cruz porque en ella el bendito cordero de Dios salvó mi alma eternamente gracias al Señor por la cruz entonces sobre el altar después que derramó la sangre se hizo el sacrificio de la expiación pero el verdadero sacrificio se efectuó sobre la cruz observe dos elementos del sacrificio de expiación que son importantes distinguir lo primero es que Moisés separó el animal hizo una separación separó la grosura o la grasa literalmente la grasa que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y los hizo arder sobre el altar y los quemó y subieron cuando algo es quemado en el altar significa que es aceptado por Dios el símbolo del altar cuando algo se quema y el aroma el humo sube significa que Dios acepta ese sacrificio lo recibe se entiende por lo tanto una parte del becerro simboliza la absoluta y plena aceptación del sacrificio por parte de Dios que es lo que Dios recibe que representa la gordura de los animales representa la vida perfecta de Jesucristo aceptada por Dios como un sacrificio de expiación porque para que él pudiese ser aceptado como sacrificio por nosotros él no podía ser un pecador si era un pecador como podría morir por nosotros no podía tenía que ser santo perfectamente santo totalmente santo y su santidad no tenía que ser puramente exterior por eso la gordura que está sobre las entrañas que significa que la vida interior y exterior de Cristo era perfecta a los ojos de Dios que los pensamientos los deseos los afectos del corazón eran perfectos a los ojos de Dios este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y porque él era santo y perfecto tanto externa como internamente tanto en su vida pública como en su vida interior a los ojos de Dios donde solo Dios conoce tanto su corazón como sus actos eran perfectos y puros él pudo efectuar el sacrificio de la expiación y fue aceptado por Dios como sacrificio por nuestros pecados que maravilloso hermanos esa es la primera parte eso es lo que se quema en el fuego Dios lo acepta Dios lo recibe es suyo su sacrificio satisface plenamente a Dios al tomar su lugar nuestro lugar en la cruz y lo segundo si usted observa versículos 17 más el becerro su piel su carne y su estiércol y esto es a propósito usted dice el estiércol ¿por qué menciona el estiércol? porque esa es la parte nuestra ese somos nosotros eso es la parte nuestra es decir es lo que él tomó de nosotros sobre la cruz el pecado los pecados esos somos nosotros nuestro hombre pecador nuestro viejo hombre pecador todo eso él tomó sobre sí en la cruz y eso es lo que se destruye eso es lo que se arroja afuera eso es lo que se aparta para siempre observe lo que dice más el becerro su piel su carne y su estiércol lo quemó al fuego pero no no en el altar porque eso no es aceptable a Dios sino que lo quemó fuera del campamento lo arrojó para siempre fuera de nosotros y fuera de él ¿no es eso maravilloso? nuestros pecados fueron apartados para siempre y Dios nunca más se acordará de ellos porque fueron apartados arrojados fuera para siempre olvidados bendito sea el Señor quemados ardieron en la cruz fueron consumidos en la cruz fueron quemados en la cruz y nunca más se interpondrán entre nosotros y Dios esa es la cruz del Señor Jesucristo esa es la expiación hay algo más de la expiación que no está en este texto pero está después en el sacrificio de la expiación que se efectuó una vez al año el sumo sacerdote hacía el sacrificio de la expiación por toda la nación ya no solo por ellos y luego iba con el sacrificio no con el sacrificio hacía el sacrificio y la sangre era puesta sobre una palangana y el sumo sacerdote una vez por año entraba con la sangre del sacrificio de la expiación y derramaba esa sangre sobre el propiciatorio del arca del pacto en el lugar santísimo y esa sangre derramada sobre el propiciatorio significa que nuestros pecados estaban cubiertos que nuestra deuda está saldada pagada y que nuestros pecados nunca más podrán separarnos de Dios ese es el sacrificio es decir en otras palabras Él tomó tu lugar es por eso que Martín Lutero dice usaba esta frase aquel maravilloso intercambio de la cruz es un intercambio oh Dios oraba Lutero yo soy tu muerte tu pecado tu condenación Señor en otras palabras mi muerte mi pecado y mi condenación cayeron sobre ti y yo fui para ti muerte pecado y condenación y tú eres mi vida mi justicia mi salvación intercambio maravilloso que ocurrió en la cruz y por eso hoy te puedes presentar ante Dios limpio puro santo sin pecado no por lo que tú hiciste hermano Amado recuerda esto la justificación y eso es ser justificado en primer lugar ser justificado significa ser declarado justo es una expresión forense o si quieres legal nada ha ocurrido contigo todavía todavía no ha ocurrido la santificación pero tienes que entender la diferencia ser justificado no significa que tú te vuelves justo en tus actos en tus hechos en tus pensamientos y sentimientos todavía no eso va a ocurrir por obra del Espíritu Santo como el hermano ayer nos decía pero lo primero que tiene que ocurrir es que tú seas puesto en una posición en que puedas acercarte a Dios y Dios pueda acercarse a ti donde puedas tomar la mano de Dios y Dios pueda tomar la mano tu mano y para que eso ocurra tuvo que Cristo morir en la cruz entonces tu pecado fue puesto sobre él pero a cambio tú fuiste declarado libre sin culpa sin pecado sin mancha a los ojos de Dios y es una transacción legal forense pero es real entonces cuando tú vienes a Dios no puedes venir y nunca debes venir basado en tus méritos en tu justicia en tus actos en cuán bueno ha sido algunos de nosotros decimos esta semana oré bastante yo creo que el Señor hoy día me va a escuchar no, no he orado mucho estoy mal o hice esto o hice aquello esa no es la base de nuestra comunión con Dios la base es la sangre de Cristo derramada en la cruz por la cual Él te justificó te perdonó tus deudas están canceladas tus pecados están borrados delante de Dios y si has pecado lo único que tienes que hacer dice Juan es confesar tu pecado e inmediatamente será perdonado porque lo que garantiza el perdón no es tu conducta no son tus hechos no es ni siquiera cuán honesto o deshonesto eres no tiene nada que ver contigo la base es la sangre de Cristo derramada en la cruz ese es el primer elemento de la consagración Él te limpia Él te justifica Él borra tus pecados Él cancela tu deuda por medio del sacrificio de Cristo y entonces eres capacitado por el Espíritu por Dios mismo por la justicia que Dios hizo en la cruz por la obra de Cristo en la cruz eres capacitado para acercarte a Dios ¿sabes cómo? como si nunca hubieras pecado en tu vida y así te presentas delante de Dios una última cosa que voy a terminar aquí algunos hermanos cuando vienen a la cena del Señor dicen ah yo no soy digno de tomar la cena del Señor porque pequé porque hice esto porque hice aquello porque como si uno pudiese acercarse al sacrificio de Cristo dignamente no hermano tú no te puedes acercar dignamente al sacrificio ¿por qué? precisamente porque eres indigno porque eres pecador y eres más pecador de lo que jamás te atreviste a creer de ti mismo y aceptar eres así de pecador por eso Cristo murió y por eso está la sangre del pacto ¿para qué? para que tú y yo pecadores no santos pecadores podamos acercarnos a Dios por medio de esa sangre bendita así que cuando tú vienes a la cena recuerda esto soy un pecador he pecado pero entonces toma la cena toma la copa bebe la copa ¿para qué? para que haya reconciliación porque la sangre garantiza perdón el perdón de Dios está garantizado por la sangre de Cristo nunca va a ocurrir que tú confieses un pecado y Dios no lo perdone porque la sangre de Cristo garantiza entonces el primer paso de la consagración es el sacrificio de la expiación que tiene dos elementos la perfección de Cristo como ofrenda perfecta que es aceptado como sustituto en nuestro lugar y en segundo lugar nosotros que somos y nuestros pecados que son consumidos son borrados son cancelados de Telestai consumado es pagados cancelados en la cruz y por tanto si podemos ahora ser recibidos por Dios como sus sacerdotes como sus siervos limpios de pecado purificados del pecado para servir a Dios en santidad delante de Él ese es el primer sacrificio como ya se me acabó el tiempo mañana vamos a hablar de los dos sacrificios que siguen sacrificio del holocausto y el sacrificio de la consagración amén gracias Señor veremos al Señor Padre Celestial te damos gracias por tu palabra gracias por Jesucristo que es el sumo sacerdote y es el sacrificio ofrecido por nosotros las dos cosas cuan maravilloso es Él cuan grande es Él Él se ofreció a sí mismo no ofreció un sacrificio un animal sino a sí mismo en expiación por nuestros pecados como Él oró allá en Juan 17 yo por ellos me santifico a mí mismo para que ellos también sean santificados en la verdad así tú Señor santificaste tu vida tu cuerpo y lo entregaste al sacrificio de la cruz para que nosotros fuésemos por ese sacrificio santificados y presentados a Dios sin pecado sin manchas inocentes completamente justos y justificados a los ojos del Padre por tu sacrificio gracias bendito Señor Jesucristo gracias por lo que has hecho por nosotros que esto nunca se nos olvide Señor que aunque pasen los años nunca se nos olvide ese gran amor con que nos amaste ese sacrificio de amor que tú efectuaste por nosotros por el cual somos salvos somos justos somos perdonados somos aceptados íntegramente y completamente por el Padre gracias Señor bendito sea tu nombre Amén